buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada detrás de una máscara tenemos hay alguien en tu casa film dirigido por patrick price y protagonizada por sydney park theodore pelerick asia cooper daryl webel y jesse latour con una duración de 86 minutos del género terror fue estrenada en el 2021 cuando esta historia abre para su primera víctima hay una calidad semi meta en cómo se desarrolla la desaparición del mariscal del campo de fútbol de la escuela secundaria de osborne nebraska una vez que a jackson se le mete en el cerebro de piel de cerdo que es posible que no esté solo él vuelva a entrar en su casa como no la tarjeta del título hay alguien dentro de tu casa se estrella en la pantalla con una partida musical amenazante que suena como si la audiencia le gritará a jackson en un giro macabro de la fórmula slasher que le sirve bien al personaje jackson sigue un resto de fotografías de chantaje que no pintan nada bien todos nosotros vemos venir la que se avecina todos menos él las fotografías se revelan con una novatada violenta a un compañero de equipo hasta el armario del dormitorio de la casa de sus padres jackson le dice que tiene derecho a matarle ya que está en su casa y bueno parece ser que el otro también tiene el mismo derecho así que una vez que el asesino se revela a sí mismo jackson se mira a través de él mismo ya que lleva una máscara con la cara del mismo jackson y está listo para exponer su secreto así que buen viaje ahora pasamos a otro lugar macan y yo podría tener el mayor secreto de todos por razones que se aclararán algo más tarde ella se mudó de hawaii para vivir en la tranquila ciudad de osborn en nebraska con su sonómbula abuela y terminar su último año de secundaria ella es una extraña al igual que su grupo de amigos entonces al día siguiente en la escuela los amigos de macane alex darby y rodrigo dejan que caler se una y se siente con ellos a almorzar después de que el resto de la escuela lo rechace la presidenta del consejo estudiantil de la escuela katie le embozalta uno de sus ensayos de mierda y expone a darby y dice que habrá un memorial en una iglesia en honor a jackson al día siguiente ya en la iglesia mientras katie se prepara alguien comienza a reproducir un podcast racista y homofóbico que ella grabó hace un tiempo entonces se enfrenta al enmascarado que lleva su rostro y después de inventar huir sin conseguirlo es apuñalada en el confesionario mientras intenta llamar al 911 la congregación que espera afuera entra en la iglesia y se encuentra su cadáver ensangrentado colgado de una soga en el techo a la noche siguiente zag el chico rico organiza una fiesta mientras su padre está fuera de la ciudad donde todos deben compartir sus secretos más íntimos alex y rodrigo confiesan que están enamorados el uno del otro mccann y young confiesa que escribe poesías tremendo secreto y zac revela que su padre skipper posee muchos recuerdos nazis los cuales enseña y la mayoría de los cuales zac ha convertido en bones o sean pipas para fumar así que empieza la fiesta entonces los asistentes a la fiesta se lo empiezan a pasar muy bien y bueno toman sustancias mientras que rodrigo toma fentanilo que es su verdadero secreto rodrigo encuentra un rastro de pastillas que lo dirigen a su botecito que está en el suelo antes de que todos reciban mensajes de texto sobre su adicción las luces se apagan lo que hace que todos huyen rodrigo ve al asesino con la máscara de su rostro y echa correr como no escapando por el sistema de ventilación y corre hacia la entrada de la casa sin embargo el asesino lo alcanza y lo electrocuta con un táser y lo obliga a ahogarse con sus propias pastillas de fentanilo antes de cortarle la garganta para finalmente matarlo al día siguiente la mayor parte de la escuela incluido alex cree que ollie el ex novio de makani es el asesino entonces ollie lleva a makani a dar un paseo donde comparten un momento de paz juntos hasta que makani encuentra una pistola tratarse en el coche de ori tienen una pequeña pedería y se larga para casa ya por la noche se despierta y encuentra la puerta principal abierta su teléfono no está y la sala de estar está cubierta con fotografías de una víctima de quemaduras hay que decir que la abuela ya no está porque se fue ausente por lo del sonambulismo bueno la cosa es que el asesino ahora con una máscara del rostro de makani rompe la ventana e intenta matarla pero sus amigos llegan antes de que él lo logre una vez en el hospital makani les cuenta a sus amigos su verdadero secreto y fue éste durante una novatada de sus compañeras del equipo del instituto y otras víctimas fueron torturadas y obligadas a emborracharse como un ritual de novatada en estado de debilidad makani empujó a una de sus amigas a una hoguera quemándola gravemente ella dice que ahora está segura de que ollie es el asesino y la policía lo arresta al día siguiente y una vez fuera ya del hospital makani recibe un mensaje de tarde de que ollie ha sido liberado por su hermano policía justo cuando su vehículo se detiene en el parking deja delante de la escuela y en el acto final de esta historia ella entra corriendo para evitarlo y se topa con caler quien es apuñalado por el asesino ya que caler una vez trató de ocultar un secreto y es que era gay el asesino le da a makani el cuchillo antes de que lleguen sus amigos ollie y makani logran salvar la vida de caler a menos por el momento que se sepa y makani luego se da cuenta de que el enmascarado se dirige al laberinto de maíz en el laberinto de maíz de skipper el padre de zag el chico rico el enmascarado prende fuego a todo el maizal con el equipo de fútbol adentro por lo que makani y sus compañeros conducen entre las llamas para ayudar a los jugadores de fútbol a escapar entonces la pareja se enfrenta al asesino quien mata a skipper antes de ser revelado como zack su hijo él le dice a makani que asesinó a todos porque quería exponer los secretos por venganza por la intimidación que soportó por ser el hijo rico de skipper a quien el pueblo no quería por ganar miles de millones vendiendo y comprando granjas zack revela que tiene la intención de incriminar a makani por sus crímenes pero a oli lo distrae en un momento dado lo que permite que makani apuñale a zack y lo hiere de muerte ella reprende los motivos de zack como un psicópatas que culpa a los demás por lo que está mal cuando el propio zack es el verdadero problema y finalmente lo mata haciéndole entender que no necesita usar una máscara para matarlo tiempo más tarde todos celebran la graduación y todo el grupo ingresa en sus universidades makani decide volver a hablar con su amiga de la hoguera jasmine y fin de esta historia hay alguien dentro de tu casa es una película de terror de netflix basada en la novela de stephanie perkins tal vez no sea tan hábil con la metaficción como scream de craven pero a veces tenemos esa vena de autoconciencia como cuando alex hace referencia a ser lo que hicisteis en último verano durante la gran fiesta aún así no se trata de competir con ningún otro slasher y no tiene sentido comparar este slasher con scream en detalle sólo porque es consciente de sí mismo durante algunas escenas la película de brice crea un pequeño y divertido mundo de terror propio con elementos espeluznantes como la máscara impresa en 3d que usa el asesino y un final salvajemente violento no todo el mundo encontrará tanto en lo que profundizar con hay alguien dentro de tu casa pero hay muchos comentarios interesantes sobre la identidad social frente a la realidad así como sobre lo peligroso que puede ser juzgar a los demás el tema más fuerte de la película es el privilegio y la forma en que algunos lo manejan el asesino está convencido de que de alguna manera está haciendo lo correcto cuando sólo está perpetuando nuevos ciclos violentos de división quemándolo todo no porque esté tratando de construir algo nuevo no sino simplemente porque es capaz de hacerlo el subgénero slasher se ha reivindicado varias veces en las últimas décadas para bien o para mal y el slasher es consciente de sí mismo se popularizó después de que extendió escraven cambiar el subgénero para siempre en la década de los 90 generando toneladas de sucesores menos que dignos al trono de uno de los maestros del terror aunque hay alguien dentro de tu casa no es tan consciente de sí mismo de la misma manera e inteligente en que crea en un solo metaficción de screen es una película es la serie que comenta sobre los horrores de confrontar nuestra propia ética nuestra voluntad de juzgar a los demás y los peligros del privilegio mi valoración de ahí alguien en tu casa es de un 6 sobre 10 el escenario de las colas secundarias las películas de la serie van de la mano como un refresco de cola y un bol de palomitas son un complemento perfecto el uno para el otro la edad de oro de las películas de la serie de los años 80 introdujo a los adolescentes de secundaria en situaciones de muerte en las que festejaban golpeaban y tomaban decisiones estúpidas antes de que finalmente les clavaron un hacha en la cabeza el avance rápido está en 2022 hay alguien en tu casa de netflix basado en la novela del mismo nombre de stefany perkins comparte una profundidad similar posee una premisa genial y agrega algunos comentarios sociales muy contemporáneos pero nunca descuida la mezquindad que hace que un slice funcione correctamente por último lugar suscríbete al canal dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado